¡Ajá! Poncho te estoy amando, Poncho si me responde Poncho sé que te llaman si no te han cambiado el nombre Pero báilalo, para ti le hei, bózalo, para ti le hei, báilalo, para ti le hei, báilalo, para ti le hei, báilalo, para ti le hei Yo subí hasta el escritorio, de santos niños de atoche Yo subí hasta el escritorio, de santos niños de atoche Y se pasaron la noche, abusando del velorio Y hasta el mismo San Gregorio, reconoció mi bien Me dijo toca un labur y toca también la clave Me dijo con esa llave, el lengu no se vacuna, pero bózalo, para ti le hei, báilalo, para ti le hei Pero camíngalo, para ti le hei, báilalo, para ti le hei Ah, Gaby Torres Gaby Torres Gaby Torres Ya llegó David Torre, ya llegó Ey, pero bájalo, para ti no, ey, cógelo, para ti no, ey, pero bájalo, para ti no, ey, dímelo, para ti no, ey Poncho quiero decirte, mi gran y fiel a mí, poncho quiero decirte, mi gran y fiel a mí, es un sueño ya cumplido, poncho es poncho mayor, pero bájalo, para ti no, ey, gózalo, para ti no, ey, pero dímelo, para ti no, ey, gózalo, para ti no, ey Te digo el sapo a la rana, a las orillas del río, te digo el sapo a la rana, a las orillas del río, muchacha no sea sin gata, tapame que tengo breo, pero bájalo, para ti no, ey, bájalo, para ti no, ey, pero tómalo, para ti no, ey, tígalo, para ti no Pinen, gózalo, para ti no, ey, tígalo, 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 para ti no, Miren con, miren con, oye, no para miren con Miren con, miren con, oye, no para miren con Oye, no para miren con Que rico Oye, no para miren con Oye, no para miren con Oye, no para miren con ¡Suscríbete al canal!